Así es, y es que un joven que había sido reportado como desaparecido desde el sábado en el recinto El Deseo del Cantón Yaguachi fue encontrado sin vida en una zanja en la vía Milagro-Virgen de Fátima. La última vez que fue visto con vida estaba bebiendo con unos amigos, luego de eso apareció muerto. Veamos los detalles. A Mario o Kendo Freire lo estaban buscando desde el sábado en que salió de su casa en el recinto El Deseo del Cantón Yaguachi hacia Milagro. Su familia incluso publicó su fotografía en redes sociales pidiendo información sobre su paradero. Desde el día de ayer se encontraba una persona desaparecida, aparentemente sale de su domicilio a la una y media de la tarde y le ven hasta las cuatro de la mañana. Se encontraba libando con otros amigos y le dejan hasta la altura del parque de la madre. Se movilizaba en su motocicleta y desde el día de ayer, pero los familiares desconocen el paradero de la persona desaparecida. La búsqueda del joven padre de un menor de edad terminó al caer la noche de este domingo cuando encontraron su cuerpo boca abajo en una zanja creada como parte de los trabajos de alcantarillado que ejecuta la municipalidad en la vía Milagro-Virgen de Fátima. La moto en la que se movilizaba la víctima no estaba en el sitio al momento del hallazgo. En este momento nosotros estamos ya tomando el respectivo procedimiento como Policía Nacional, pero brindando primero la seguridad, pero se va a manejar como un accidente de tránsito hasta que las investigaciones puedan determinar lo contrario. La familia llegó tras conocer sobre el hallazgo y confirmaron que se trataba de Mario Oquendo. Luego de varias horas con ayuda del cuerpo de bomberos, rescataron el cadáver y lo llevaron a la morgue de Milagro. Como parte de las investigaciones, pedirán los videos de las cámaras de videovigilancia que existen en la zona a fin de esclarecer qué mismo fue lo que ocurrió. En Milagro informó Miguel Laje.